¡Feliz! ¡Feliz de estar en la Colosio! Vengo también de estar en la Guadrufana, vengo de estar con jóvenes y la verdad un cariño extraordinario de las y los playenses, de toda la gente maravillosa que además te hablan de sus problemas, de lo que sienten, de los flagelos y bueno pues a caminar ahorita a la Colosio y escucharlos, atenderlos vamos a trabajar mucho en el tema de la certeza jurídica de la tierra que es lo que más necesita y si se puede, lo hemos logrado en Benito Juárez y claro que lo vamos a lograr en Playa del Carmen el objetivo es extender puentes, trabajar, caminar a ras de piso arrastrar el lápiz con las y los ciudadanos y bueno, feliz de estar en Playa del Carmen en solidaridad ¡Aquí y ahora! 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 ¡Aquí y ahora Para todas las mujeres decirles siempre que el que ama no lastima, que nadie les puede decir que no puede cumplir sus sueños, que los abracen, que es tiempo de las mujeres, que hay que trabajar arduamente y de verdad hay que estar muy al pendiente cuando hay síntomas de violencia, cuando hay algún indicio en donde te dicen no puedes trabajar o por qué llevas ese escote o por qué te dieron el aumento de sueldo, eso también es agresión. Entonces a todas las mujeres que alcen la voz, que estén al pendiente y que todas cumplan sus sueños porque podemos con todos los retos y mucho más. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba!